Y acá tengo a un hijo desesperado porque dice que su madre, así como el caso de Blanca, está locamente enamorado, enamorada, perdón, de un hombre por redes sociales. Y él pues no sabe si es bueno, si es un estafador. ¿Qué dice su hijo y el hijo de Yolanda? Adelante. ¿Qué dice su hijo y el hijo de Yolanda? 70, 80, siéntate acá y te puedes enamorar. Entonces tu madre se dedicó a darles todo a ustedes, a sacarlos adelante y eso no significa que ahora deba ser una persona encerrada en su casa. En eso no lo apruebo. Sí apruebo que el conocer a personas por redes sociales puede ser un riesgo bastante delitado y no sabemos si es un estafador, un asesino o lo que sea. Cuéntame, ¿qué pasó con tu mamá? Sí, Laura, lo que pasa es que mi mamá está actuando como una señora ridícula. Ella se enamoró de un hombre por redes sociales y ella en un pasado me prohibió que yo anduviera con una muchacha que fue mucho más grande, pero me lo prohibió a mí y ahora lo que ella me prohíbe ahora lo está haciendo ella. Muy bien, vamos a empezar por el principio. Tu padre los abandonó, ella los sacó adelante, se rompió el lomo y les dio todo, ¿verdad? Sí, nos dio todo, pero lo que ella tiene que hacer es honrar el recuerdo de mi padre y esa casa que nos dejó nuestro padre, ahora nosotros como familia la tenemos que cuidar. Para empezar, ella no va a honrar la memoria de un hombre que era casado y que ella solamente era el amante. Pero yo tengo una imagen muy distinta de mi padre, Laura. Bueno, no sé, a mí no me interesa tu imagen, lo cierto es que ella era el amante, le pegaba, la golpeaba, no sé, ¿qué imagen tienes tú? Yo tengo la imagen de mi papá que es un gran hombre, que él cuando podía llevaba comida a la casa, llevaba un sustento, nos procuraba siempre y además ella, mi mamá, me prohibía cosas y ahora ella sí las puede hacer sin ningún problema. Los padres hacemos lo que se nos da la gana y los hijos que viven en nuestra casa tienen la obligación de respetar y aceptar o tú te mantienes solo. Porque si tú me dices acá, carajo, que tú ganas tu plata y que trabajas, lárgate a la calle. No, Laura. ¿Quién se mantiene? Mi mamá me sigue manteniendo. Sí, pero lo que está pasando aquí es que ella, el dinero que ella está ganando, se lo está dando al hombre que conoció por redes sociales y a nosotros nos está dejando sin un peso cuando yo tuve, lamentablemente, tuve que dejar la escuela hace tiempo y yo no pude seguir con los estudios. ¿Y por qué no trabajas? Porque a mí lo que ella tiene que hacer como madre es procurar... No, 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 no. Lo que ella tiene que hacer como madre es educar, fomentar valores y mandar a los hijos a trabajar. Sí, Laura, pero... ¿De cuándo acá la mamá tiene que mantener eternamente a los hijos? Pero ella nos tiene que dar herramientas para la vida, nosotros tenemos que ir a la escuela. ¿Qué edad tienes? Tengo 21 años. Ah, 21 años. ¿Quién te pagó la escuela todo este tiempo? Mi madre. ¿Y qué pretendes? ¿Estudiar a los 30 años o a los 40? O ser el hijo mantenido de la tontonaza de tu mamá. Pues si es precisamente lo que se necesita, pues sí, Laura. Ah, pues no, pues no, no. Pues sí, porque uno necesita estudiar. ¡Ay, por favor, el estudiante eterno! ¿De qué te has graduado tú? Bueno, salí de la prepa y recién entré a la universidad, pero te digo que fue por algunos problemas que tuve, porque ella me metió a un grupo para alcohólicos. ¿Por qué estás nervioso? ¿Tú tomabas alcohol? Sí, yo tomaba alcohol, Laura. Cuéntame, ¿y qué pasó? Pues eso, que mi mamá me traicionó y me metió a un grupo de alcoholes. No te traicionó, te quiso ayudar. No, sí me traicionó. ¿Por qué? Porque ella junto con mi hermano, junto con mi hermano me metieron a ese grupo y él también iba a las mismas fiestas y él también hacía todas esas cosas, solo que entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Tú no sientes que el alcohol es un problema grave en la vida? Pues es una diversión. No, no es una diversión. Es algo que nos... Es una adicción, es algo que mata. Sí, pero también es necesario para que nosotros nos soltemos. Sí, pero para que te hayan internado, tú tienes que haber hecho algo muy grave. ¿Qué hiciste? Fue la primera vez que probé marihuana. Ok, ¿y por eso decidieron internarte en un centro o cómo era eso? Sí, lo que pasa es que... Porque hay muchos centros que son una porquería y les explotan a los niños y es muy malo. Muy bien. Lo que pasa es que yo empecé con alcohol y luego ya decidí probar con otras cosas, pero era por diversión y ya después mi mamá fue cuando junto con mi hermano me traicionaron y ellos toda la vida han intentado traicionarme. A ver, mira, nadie te traicionó, mi amor, porque el alcohol y la droga matan. Sí, pero... Mira, este niño era un cárter con todo el futuro por delante. Con todos los sueños para cumplir. Sobre dosis, muerto. Entonces, nos estamos desviando del tema, pero a mí lo que me gusta hacer en mi programa es ir a la historia real, no irme por otro lado. Entiendo que tú tienes todos estos problemas con tu madre porque no aceptas a su nuevo novio, ¿verdad? Sí, no aceptó a su nuevo novio porque es algo que ella está haciendo y que a mí me prohibió en su momento. Yo tuve una relación con una mujer de 40 años y la conocí por redes sociales también y mi mamá me lo prohibió. En el momento en el que ella me lo prohíbe, yo le digo, bueno, pero si tú conociste a un hombre, tú me dijiste que ibas a respetar todo el tiempo a mi papá, que ibas a estar en la casa todo el tiempo con nosotros. Hay que respetar, por favor, si tu papá tenía mujer y la abandonó, por favor. No, Laura, lo que pasa es que el hombre con el que está saliendo mi mamá es alguien que la está engañando, es alguien que no está viendo por el bienestar de ella y además, pues, no sabemos, o sea, tú sabes que en las redes sociales hay muchos engaños. Muy bien, Linda, ¿qué dices de hasta acá del caso? Bueno, evidentemente el chico está totalmente también distorsionado en su responsabilidad con la madre y el papel que está jugando él en su vida de su mamá. Obviamente está tomando un rol de paternidad y no tanto como de su hijo, ¿no? Pero evidentemente una vez que la mamá pueda reafirmar su autoridad, el chico está finalmente limitado, como dices, a trabajar, a valerse por sí mismo y la mamá en este caso no le debe ninguna responsabilidad o correspondencia. Claro, pero acá la preocupación será cierto o no será cierto que el novio de la madre podría ser un extorsionador, porque, a ver, ¿ese hombre le pide dinero a tu mamá? Sí, lo que pasó una vez es que ya van varias veces que le pide dinero y nosotros nos quedamos sin comida, nosotros nos quedamos sin comida en la casa y además le dice, ah, yo es que le presté a un amigo, ya lo van a conocer con el tiempo, que no sé qué, y le dije, pero a cuál amigo, si apenas lo conociste hace cuánto o en dónde lo conociste, porque lo que pasa es que yo le estaba revisando el celular a mi mamá porque me pidió que le ayudara con algo, porque se había descompuesto su celular, entonces le empezaron a llegar mensajes de un hombre que le empezaba a pedir dinero, que le empezaba, y yo la confronté y le dije, mamá, ¿qué está pasando? Todo el dinero que estás ganando de tus negocios, ¿a dónde se está yendo? Si no tenemos ahorita nada para comer, ¿por qué no abres el negocio y sacas algo de ahí o algo? No sé. Muy bien, tú dices que el hombre la estaría robando, ¿qué dice la mamá, por favor? Mi hijo debe de entender que aún me puedo enamorar, yo ya los críe, ahora me toca ser feliz, yo quiero un hombre para mi vejez. Para mi vejez no, un buen hombre puede ser, pero no sé, un hombre para mi vejez, sinceramente, depende de qué hombre, depende, tu hijo está preocupado porque dice que tú estás, siéntate acá, con un hombre que lo único que hace es sacarte dinero, ¿por qué le da dinero a un hombre que no conoces bien? Lo que pasa es que mi hijo está celoso. ¿Cómo voy a estar celoso? Le das dinero, sí o no, al hombre. Lo que pasa es que lo estoy apoyando porque ahorita le está pasando por una situación difícil. No, 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 uno lo tiene porque apoyar extraños, ¿de dónde lo conoces? ¿Y por qué no nos apoyas a nosotros entonces? No, a ti tampoco, no, 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 tampoco, a ver, ¿lo conociste qué? Por las redes sociales, pero yo también tengo derecho de ser feliz. Sí, pero no tiene por qué pagar por amor, pausa y volvemos, no se muevan, regresamos. Ay, tenemos una mención, Dios mío, que tengo dolor de cabeza. Vamos a la mención.